Saben, hasta me gustaría ponerme tipo de traje para hacer esta reacción Porque vamos a escuchar el nuevo tema de Lautivera Lautivera, gran amigo mío, te amo porque yo sé que vas a ver esto Y Kerse, que es el productor de este tema Que, gracias a la vida, me siento el culpable de su unión Gracias a Dios, hijos de mil Sacaron un tema que yo no escuché Porque no quise que me lo pasen No lo escuché, no lo escuché Porque quería asombrarme Quería real facts, que quería reaccionarlo De verdad, ¿entendés? Digo, quiero ver esto Estoy viendo acá que tengo un cable USB todo roto No sé qué pasó Bueno, la mierda Vamos a chequearlo ya, corta Lautivera Music Lautivera Música Call Me 430 visitas, hace 57 minutos Y por lo que sé, tiene un videazo Y es toda una canción en inglés Así que vamos a escuchar esto Producido por Kerse Tenemos que escuchar esto ya Ya porque, ya Ay, baby Ay, baby Pintó sequita Corte pelado parece re bad boy Now Call me Later You know I need it, baby I'll be Waiting You got me motivated Happy Forever That's what you saw me Miralo todo en HD A Lauti Alto Sonido And if you wanna get back with me You know I'll be Lauti, no pusiste los subtítulos Te voy a matar In case you wanna get back, baby Ah, sí Eh, perdón In case you wanna get back, baby You know I'll wait for you Call me Later You know I need it, baby I'll be Waiting You got me motivated Happy Forever Forever That's what you saw me Come back With me You know I'm used to be Baby Ah, ese Ah, está épico No, I'm used to be Hijo de puta Te amo Baby Baby Ah, 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 ah No, guitarraza No, guitarraza Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Mil puta! ¡Alto tema! No sé si ustedes entienden que la UTIBERA empezó a hacer música y se lo tomó más serio que nadie. Ustedes entienden, ¿no? Sacó este tema conmigo, después sacó estos tres temas y tipo, uno es mejor que el otro y lo visual aumentó level. Guacho, mira lo que es este video. Mirá esa toma épica de arriba. Amigo, amigo, te amo. Está loco, boludo. Pero esto es tomarse una carrera en serio, chabón. Esto es tomarse una carrera en serio. ¿Vieron, guacho? Apostar por cosas nuevas, cantar en otro idioma, innovar, boludo. Pero ya la viene rompiendo visualmente. Mi problema son los que me impulsan. No sé qué guardas, cuidando toda mi espalda, llevando mi cuerpo a otro lado, manipulándome. No sé qué guardas. ¡Pau, boludo! Esto es tomarse en serio la música, amigo. Ding Dong es un temazo también. Este tema me acuerdo que lo escribió y... Ay, dice que lo escribió conmigo. Nada que ver si estábamos juntos por Discord y tirábamos frases, pero a él se le ocurrió todo. Tiene una mente re brillante, Lauti. Lauti tiene una mente muy creativa. Es muy creativo, Lauti, amigo. Lo admiro mucho, boludo. Lo admiro mucho. Tiene mucha creatividad y es un chabón que... Mi autodidacta, muy que... No sé, amigo. Ponete a pensar que el chabón tiene cuatro temas y los cuatro temas están fatales, amigo. Todo. Todo suena bien, todo está bien. Está en todas las tiendas. El chabón se toma en serio esto. Y con este tema termina de decirte... Papá, quiero hacer música, chabón. Mirá el nivel este. El productor es Kerse, Pegaso Estudio. Es muy bueno Kerse. Todos los que quieran sonar de la puta madre, trabajen con él. Yo he trabajado con él y tiene un laburo impresionante. El chabón fluye... Yo creo que es la combinación perfecta, Lauti y Kerse, porque Lauti tiene mucho esto de... De como de innovar, ¿no? Del mambo electrónico. Y Kerse también es muy... Mirá, estoy viendo televisores, qué pelotudo. Y Kerse también. Le re gusta, ¿viste? Por ejemplo, ese efecto que Pogu hicieron acá. Eso es re Kerse. Qué hijo de puta, boludo. ¿Cómo lo amo? Le voy a llamar al hijo de remir puta de Lauti. No sé por qué, hijo de puta, pero es como... Chabón, no te puedo amar tanto, ¿entendés? Lo amo a Lauti, boludo. Lo amo. Le voy a llamar. Más vale que me atienda, porque si no, te voy a ir a buscar. Tú casi te voy a matar. Qué gatillo, me cae. Hola. Hola, estoy hablando con Lautaro Vera. Sí. Te quería comunicar que estás nominado al Grammy por el mejor tema y el mejor videoclip de la historia. Amigo, acabo de ver el video. Estoy grabando en este momento. ¿Estás grabando o estás en vivo? No, no, estoy grabando. No estoy en vivo. Ah, bien, bien. Hola, hola, gente. ¿Qué onda, amigo, boludo? No lo había escuchado nunca el tema, porque viste que te dije que no me lo pases a propósito. Sí, sí, sí. De verdad no te lo había mostrado, boludo, ni el videoclip. Nada, nada, nada. ¿Te gustó? El video está pero volado, boludo. Una locura, chabón. Quedó fachero, quedó fachero. Amigo, te la recontra, tipo, te lo tomaste más en serio que todo el mundo. Chabón, tipo, el chabón sacaba el cuarto tema con el rey video, cariño. Es que no, fue... Mi idea era grabar algo como súper tranqui en mi pieza, porque esa es mi pieza, es donde duermo. Pero terminamos pintando y terminamos clavando luces, terminamos clavando todo el arte y quedó muy facha, bro. Pero es mi pieza esa, imagínate. No me lo había imaginado así, ¿eh? Quedó muy épico el video, boludo. Y, hey, boludo, ponele los subtítulos, chabón, ya. Bueno, dale, ¿en español o así en inglés? No sé, estaría bueno que los pongas en... No sé, para mí pone la letra, en la descripción pone la letra en inglés y acá subtitularlo porque quise ponerlos y... Y nada, ¿viste? Igual creo que puedo poner los dos en subtítulos, en inglés, español y en inglés. Ah, claro, cierto. Ponelos, boludo, porque yo quería ponerlos y me ponía el automático de YouTube porque hay algunas cosas que no entiendo, ¿viste? Cursé ocho años en inglés al pedo, ¿viste? Porque no me olvido a ese. Yo hasta ando dirty, suave, podrido, slow, llego. Hasta ahí, no. Julián. ¿Qué onda, amigo? Pero qué loco, boludo. Che, me gustó mucho el... Ah, 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 ah. ¿Y cómo quedó todo re y nada? Ah, eso quedó peor, boludo. Eso quedó peor, quedó peor. Y después le agravamos la guitarra también. Sí, boludo. Tipo, es un re laburo, chabón. Sí, 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 sí. Le agravamos la guitarra y todo y... O sea, la guitarra la tuvimos que ir a ver acá en el reúno mío. No sé si se me fue acu. Después no sé si escuchaste bien la intro que hizo Kerser. Es como la guitarra da vuelta, así tiró una fallada. Sí, está re loco. El Kerser está re loco. Hacen buen dúo con Kerser, amigo. Sí, vamos a seguir haciendo cosas, boludo. Bueno, y ahora, justo hoy, estaba escuchando el tema que hicimos los tres, que debería ser el próximo a salir. Bueno, te corto para que no spoilees más, dale. Dale, dale, chau. Te amo, amigo. Te amo, hermano, nos vemos. Después te llamo. Dale, dale. Despedí el video. Decí, bueno, suscríbanse. Decí, suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario. Suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario. Listo. Y bueno, el próximo tema que se viene con el Lauti, ahí lo avisó. Bueno, se viene que nadie nos vea. Ahí está, lo spoileó él. Le mando un beso. No sé qué quiere mi papá. Seguramente quiere que comamos juntos, no tengo idea. Así que, nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau. Chile da fe. Chau. 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 ¡Suscríbete!